Saludos mi gente, confíen que estén todos súper súper bien. Por aquí les dejo un poquito de lo bien que la pasamos en el Santa Atura, en el pueblo de Aibonito. Agradecido con todas las personas que me colaboraron con sus fotos y videos. Mega agradecido con Carol y Ángel por permitirme ser parte de este grandioso proyecto que para mí ha sido una experiencia épica con una gran enseñanza. Agradecido con todos los dueños de Volkswagen que llegaron y nos dieron el apoyo con todas esas máquinas espectaculares. Con el gobierno municipal de Aibonito, con todas las páginas que compartieron la promoción. Con todos los auspiciadores, con Aibonito la revista. Y todas las personas que asistieron a este gran evento y lograron que esto fuera una actividad espectacular. A todos, gracias, gracias, gracias por haber llegado. Y no puedo dejar sin mencionar el gran esfuerzo de Carol y Ángel que trabajaron día y noche incansablemente buscando cada detalle para que el Santa Atura fuera todo un éxito. El haber trabajado en este proyecto, que tras ser una experiencia épica con una gran enseñanza para mí, me deja demostrado que cuando nos unimos y hacemos las cosas con amor, alcanzamos la isla entera. Porque los buenos somos más, y unidos somos más fuertes. Y me encanta esta familia de los Volkswagen, de verdad que son una cosa increíble. Así que lleguen acá, estamos en Aibonito, que es por ahí, que la vamos a pasar brutal. Vamos a ir bregando con todo lo que es la decoración. Así que no se queden sin llegarles para pasarla super ahí. Bye. ¡No, no, no! ¡Yeah! Me haqué, ¡no! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el conserje. Allí tenemos el castillo para que limpies, papá. Nos vemos ahí heavy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias por el apoyo y justamente vamos a tirar todo esto hasta la última. Gracias por ver el video. 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 Gracias.